Ya llegó, no tengas dudar, el espresso ya está aquí, es el espresso de Cuba. Ya llegó, no tengas dudar, el espresso ya está aquí, es el espresso de Cuba. Ya llegó, no tengas dudar, el espresso ya está aquí, es el espresso ya está aquí. Pero ¿qué hago? Pues yo no canto por trabajar, yo solo quiero que tú te sientas feliz. Ustedes, mi gente, me llena tu cliente, yo sé que es bueno, es malo, espero que lo hicimos. Pero ¿qué hacemos? Porque no atuamos por trabajar, no pagamos por el aplauso de ustedes. Ya llegó, no tengas dudar, el espresso ya está aquí, es el espresso de Cuba. Mira, directamente ya está aquí, mostrándole a las personas, la esencia de mi país y los ritmos que hay ahora. Ya llegó, no tengas dudar, el espresso ya está aquí, es el espresso de Cuba. Salsa, 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 es lo que traigo ahora, va a llenarte de emoción el corazón y no te sientas sola. ¡Cuba! ¡Llevo mi mambo! ¡Es el espresso de Cuba! ¡Anda! ¡Es el espresso de Cuba! ¡Por eso, vengo arrollando! ¡Si te traigo la alegría, con bombolea y con guapería. ¡Si te traigo la alegría, como tú prefieres, como tú querías. ¡Si te traigo la alegría, porque yo vengo a cambiar tu melodía! ¡Si te traigo la alegría, escúchame, que no se da todos los días! ¡Si te traigo la alegría, vamos! ¡Pa' ti! ¡Si te traigo la alegría, escúchame, mira! ¡Si te traigo! ¡Si te traigo! ¡ Oscúchame, mira! ¡Si te traigo! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Si te traigo la alegría, va a ver! ¡Ay! ¡Y para mi gente de Italia! ¡Y para mi gente de Francia! ¡Me das tú! ¡Y para Jack, el calmo! ¡Para Pepe Luis! ¡Si te traigo la alegría! Y te traigo Yo lo traigo para ti Pa' que te sientas feliz Y te traigo Vengo feliz Y te traigo la vida Ahora vi, 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 vi Por el carril Y te traigo Por eso me voy Y te traigo ¡Gracias!